Hola, hola mis queridas generalas y generales de la vida, por aquí Clara Elena un día más hace días vengo trayendo diferentes tipos de videos y a pesar de que tengo pautados varios videos hay circunstancias que me ha impedido traerlos porque surgen otras cosas y entonces aprovecho de una vez y hago los videos, el día de hoy es un video corto, últimamente yo estoy tratando de hacer videos cortos pero este va a ser bastante corto porque simplemente vengo a invitarles a todos, no nada más a mi gente de Puerto Rico vengo a invitar a todo el que habita el planeta y la gente que ve nuestros videos por aquí, por el canal de la Generala de la Vida y digo nuestros, repito porque es nuestro canal, porque aquí todos participamos y quiero pedirles que hagamos, aquí mucha gente en Puerto Rico ha tenido la decisión maravillosa de mañana iniciar como si fuese una despedida de año, ya claro, nosotros despedimos el año el 31 de diciembre pero vamos a despedir el mes de enero de una manera alegre, positiva, si usted no baila, si usted no toma alcohol si usted no es persona de reunirse en grupo, célebrelo en su casa y cuando decimos celebre es decretar de que terminó, estamos tomando como que enero fue el fin de año como si enero fuera el final del 2019 y estamos iniciando un maravilloso 2020 lleno de bendiciones es un asunto que tiene muchísimo que ver, mucha gente no cree en esto, yo creo al 100% tiene mucho que ver, los seres humanos somos unas maquinarias perfectas en el aspecto de que tenemos un sistema energético muy poderoso y la energía determina cosas entonces si todos nos ponemos al unísono a pensar que las cosas van a mejorar, van a mejorar y ahorita hablaba con mi compañero sobre lo que son las cabañuelas mi cuñado Marino Navarro, búsquelo en el blog de Maro hizo un video sobre las cabañuelas, mucha gente, voy a endresar esta cámara, perdón mucha gente no sabe lo que son las cabañuelas, las cabañuelas entiendo que son los primeros 12 días del mes de enero son los que determinan que va a pasar los 12 meses del año que entra pero yo no quiero verlo de esa forma porque estos 12 primeros días del mes de enero han sido muy fuertes y yo siempre creo que la naturaleza al final toma la decisión pero creo que nosotros somos parte de la naturaleza y si nos aunamos y la sentimos y nos comunicamos con ella y le decimos queremos reiniciar como cuando usted reinicia su computadora y queremos hacerlo bien y queremos estar bien y queremos decretar y sentir que vamos a estar bien que vamos a tener más fuerza que nunca para enfrentar lo que venga sea a nivel personal o a nivel global como ha estado pasando tenemos muchas situaciones ocurriendo a la vez yo vengo por aquí y le traigo medidas de prevención le traigo recetas, le traigo algo que tiene que ver con medicina natural tengo muchos videos al respecto pero es como medida de prevención pero siempre con la fe puesta en que las cosas mejoren y entonces mañana es un día que yo les pido a todos ustedes que intenten celebrar, que iniciamos, que nos reiniciamos va a ser duro para nuestros hermanos del sur porque nuestros hermanos del sur de la isla de Puerto Rico están pasándola muy mal pero yo también les pido a ustedes hermanos del sur que me están viendo que reiniciemos como cuando uno reinicia una computadora o cuando usted reinicia su celular reiniciemos diciendo que a partir de hoy amaneciendo mañana vamos a comenzar con más fuerza y más fe que nunca vamos a comenzar con más fe y más fuerza que nunca y que todo va a cambiar para bien y que no vamos a seguir lamentándonos sino que vamos a reiniciar este entorno que vamos a crear una energía poderosa que es una energía que todos vamos a procurar poner nuestro granito de arena vamos a celebrar que se va enero un enero muy fuerte para todos nosotros en la isla del encanto pero también mucha gente a nuestro alrededor nuestra gente de Jamaica nuestra gente de Cuba en algún área de Cuba también que tuvieron problemas y muchísimas partes del planeta han tenido problemas señores la tierra tiembla todos los días en diferentes países debo decir en nuestro planeta y ha sido muy fuerte tenemos encima el tema del virus este pero estamos decretando que vamos a echar la batalla para seguir de pie estamos echando la batalla una buena forma de echar la batalla es prepararse siempre se los digo por aquí insisto en que esté preparado para lo peor pero siempre espere lo mejor de su entorno del planeta de la naturaleza de su creador que le dio a usted unas características maravillosas para usted defenderse ante cualquier situación que se presente nosotros los seres humanos tenemos las armas para utilizarlas y eso es llenarnos de mucha paz y amor hacia los demás nosotros necesitamos aunarnos un poco más y sobre todo toque la naturaleza hable con la naturaleza dígale estamos aquí vamos a hacerlo mejor por ti y por nosotros porque somos la misma cadena así que mañana es día de celebración mañana yo pienso vestirme lo mejor posible espero que mi vista ya esté mejor aquí ando otra vez con lentes y estoy muy tranquila en el aspecto de que siento que todos nos estamos aunando en este esfuerzo por decretar que vamos a estar mejor y aquí ha pasado una cosa hermosa que tiene mucho que ver con la unión de los seres humanos y eso para mí ya es un decreto en acción hemos demostrado que cuando hay una necesidad somos uno somos uno y eso es importante entonces vamos hacia adelante por favor primero de enero debe ser un día de celebración para todos donde quiera que usted esté celebre con nosotros celebre que seguimos aquí y celebre que vamos a superar todo cuanto está ocurriendo en este momento si usted va a celebrar por favor y si usted es youtuber grabe un videito y si quieren los que quieran pueden grabar y enviarme videitos mi gente que no tiene canal celebrando que salió enero y vamos a echar hacia adelante no importa los retos que vengan somos más fuertes por la experiencia que vivimos en estos días así que muchísimas gracias a todos recuerden llenarse de los ingredientes importantísimos agregue los trabaje los ponga los en su agenda llénese de mucha peace and love y a celebrar que enero se fue y vamos a iniciar nuestro año 2020 más positivo pero no sólo más positivo más fuertes más dispuestos a enfrentar lo que venga peace and love bye